Hola a todos, me llamo Ava y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vais a aprender cómo se toca Soledad y el mar por Natalia Lafourcard y vais a aprender el nivel básico. Así que el rasgueo es muy fácil, aunque los acordes son un poco complejos, aunque vamos a aprenderlo paso a paso. Entonces, empezamos. La primera cosa que tenéis que asegurar es la afinación de las cuerdas. Entonces tenemos G, C, E. La segunda cosa es el rasgueo o el strumming, strumming pattern, y es muy fácil. Solo hay que strum, rasguear, down, 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 down. O podrías hacerlo con down, up, down, up, down, up, down, up. ¿Ok? Apago arriba, apago arriba, down, up, down, up. Eso depende cuál de los dos te sientes más cómodo. La tercera cosa es aprender los acordes. Y los acordes son un poco complejos, pero si sigues practicándolos va a ser muy fácil. Entonces, tenemos E major 7, C sharp minor 7, F sharp minor, B7. B7. So un bar. Luego, aquí. C9. Oh, yo hago así. B7. B9. Es como C9, pero al otro fret y tenemos aquí, ponemos aquí, A6. B9. D9. Un bar. Lo hago aquí. Y aquí. Y aquí. G sharp minor. Tenemos A major 7. Eso es lo más fácil. Y luego tenemos B chord. C7. C sharp 7. Empezamos con el intro. Tenemos E major 7. C sharp minor 7. F sharp minor y B7. Y hay que tocarlo dos beses. E major 7. Y luego C sharp minor 7. F sharp minor. B7. Hay que tocarlo dos beses. Para el nivel un poco avanzado. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Eso. Y luego empezamos con el verso 1. Los acordes del verso 1 es lo mismo que el intro, pero la tercera y la cuarta línea tiene otro acorde que hay que tocar. C9 y B9. Pero empezamos ahora con las dos primeras líneas. En el canto de las olas, encontré el rumor de luz. F sharp minor, B7. Luego, por un canto de gaviotas, supe que estabas tú. Tenemos E major 7. C sharp minor 7. Y luego C9 y B9. Y hay que volver a E major 7. C sharp minor 7. F sharp minor y B7. Ahora, tocamos las cuatro líneas. Empezamos con E major 7. En el canto de las olas, encontré el rumor de luz. Por un canto de gaviotas, C9. Supe que a la mina estabas tú. Y ahora, tocamos con el otro strumming pattern. Down up, down up. En el canto de las olas, encontré el rumor de luz. Por un canto de gaviotas, supe que allá estabas tú. Las siguientes líneas tienen el mismo acordes. Excepto al final, porque va al coro. Ahora, al estribillo. Pero entonces, vamos a tocar Despidiendo Últimamente Todo lo que sucedió. Es como la primera y segunda línea. Despidiendo Últimamente Todo lo que sucedió. Y luego, hoy saludo a mi presente. Gusto de este dulce adiós. Tenemos E major 7, C sharp minor 7, C9, B9. Y luego, E major 7, C sharp minor 7. Y hay que repetir, E major 7, C sharp minor 7. Hoy saludo a mi presente. Gusto de este dulce adiós. E major 7, C sharp minor 7. E major 7, C sharp minor 7. Y ahora tenemos el coro. Empezamos con la primera línea. Voy a navegar en tu puerto azul. A6 y D9. Voy a navegar en tu puerto azul. Ok. Y luego, quisiera saber de dónde vienes tú. Tenemos G sharp minor. Así. Quisiera saber de dónde vienes tú. Ahora tenemos, vamos a dejar que el tiempo pare. F sharp minor, G sharp minor, A major 7 y B. Vamos a dejar que el tiempo pare. So, hay que hacer 2 strums cada acorde. Y luego tenemos, ver nuestros recuerdos en los mares. G sharp minor, C7 y C sharp 7. Ver nuestros recuerdos en los mares. Ahora tocamos el coro. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares. Y luego tenemos el puente o el bridge. Y esta soledad tan profunda. Tenemos F sharp minor y B7. Y esta soledad tan profunda. Ahora vamos a tocar el coro con el otro tipo de strumming. Down up, down up. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares. Bridge. Y esta soledad tan profunda. El siguiente es el verso 2. Y lo tocamos con el primer tipo de strumming. Que en el canto de las olas. Me quisiera sumergir. Embriagándome su aroma. Algo nuevo descubrí. Y después hay que tocar el coro. Y después hay que tocar el coro. Y hacemos el verso 2 como con el segundo tipo de strumming. O los que yo. Down up, down up. Que en el canto de las olas. Me quisiera sumergir. Embriagándome su aroma. Algo nuevo descubrí. Y después tenemos el outro. Esto es el parte. Que me cante el mar. Un bolero de soledad. Y tenemos estos acortes. Emaj7. C sharp minor 7. F sharp minor. C9. Emaj7. C sharp minor 7. F sharp minor. B7. Que me cante el mar. Un bolero de soledad. Que me cante el mar. Que ando sola con soledad. Y hay que tocarlo dos veces. Y ahora lo hacemos con el segundo tipo de strumming. Que me cante el mar. Un bolero de soledad. Que me cante el mar. Que ando sola con soledad. Y después tenemos soledad y el mar. Después de tocar el outro dos veces. Hay que tocar soledad y el mar. Con estos acortes. Tenemos F sharp minor. B7. Y Emaj7. Soledad y el mar. Espero que habéis aprendido en este video. Y si tenéis algunas preguntas o algunas sugerencias. Y algunos requests para el siguiente tutorial. Comment down below. Haz un comentario abajo. Muchas gracias. Y happy playing. Chao.